Vamos a compartir también con ustedes el comunicado de migraciones. Ha habido una reacción de inmediato, ya lo habíamos adelantado, cuál es la acción sobre la investigación del Ministerio Público en la Jefatura Zonal de Huancayo. La Superintendencia Nacional de Migraciones, por supuesto, expresa su total disposición de colaborar con la investigación que lleva a cabo en la Jefatura Zonal de Huancayo para que se puedan establecer exactamente los hechos y la determinación de responsabilidades. Y aquí lo más importante, se ha dispuesto a la separación de la señora Caterin Charelli, Rafael Riveros, del cargo de jefa Zonal de Huancayo, y reafirma su compromiso en migraciones con la legalidad y la integridad en todas sus acciones y va a seguir colaborando con las autoridades competentes. Entonces, Caterin Charelli y Rafael Riveros ha sido separada de inmediato de este importante cargo en la Jefatura Zonal de Huancayo en medio de todas las investigaciones. Una rápida reacción de migraciones en medio de este escándalo, en medio de esta operación encabezada por la Diviag, que ha permitido justamente dar con esta organización criminal denominada Los Diamantes Azules. No hay ningún detenido hasta el momento. Caterin Charelli y Rafael Riveros, alias La Reina, según este organigrama de la Fiscalía, sigue en libertad por disposición todavía de las acciones judiciales.